La idea básica es que hay margen para una rebaja entre 2 y 3% en el precio de los combustibles en general. De todos los combustibles líquidos, el que quedaría por fuera sería el GNP. Ahora, ¿esa rebaja cuándo se podría estar instrumentando ya? Y bueno, a partir del martes es donde se va a dar una discusión más a fondo y probablemente sobre fines de semana que viene haya una decisión final. ¿Esto lo tienen que decir economía? La palabra final sí la tiene el Poder Ejecutivo. ¿De algún modo con esta decisión de una rebaja en el precio de los combustibles ¿se está afectando en cierta manera lo que son las finanzas de ANCAP? La propuesta lo que trata es de resguardar justamente las finanzas de la empresa pero atender lo que ha sido la caída en el precio del petróleo y por eso la rebaja no es tan significativa porque también tenemos que atender lo que está significando el aumento en el precio del dólar. Por su parte, el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP difiere con la cifra de rebaja elevada por el organismo al Ejecutivo. Diego Labat sostiene que las condiciones están dadas para una rebaja superior. A mí los números me daban un 5 básicamente porque hoy tenemos un crudo y un dólar que el crudo medido en pesos está en el entorno de un 9% abajo de lo que era la referencia de ANCAP. Yo creo que había espacio para una mayor rebaja. Adicionalmente creo que además de que el crudo está bastante más abajo, yo creo que es el momento de que el IMESI, que desde enero de este año tenemos un adicional de 4,75% de IMESI sobre las naftas, no parece que se pueda seguir sosteniendo, seguir recaudando impuestos sobre las tarifas de los combustibles que ya están extremadamente caras.